Ante esta situación, la verdad que ha habido un frente común. Hemos visto, por ejemplo, como el Partido Popular, pues, por fin están haciendo un frente común. Vemos como otras instituciones están intentando parar todo esto. Y vemos también como parte del Partido Socialista, pues, está diciendo que no. Ya lo dijo ayer Felipe González, que puso contra la espada de la pared. Y dentro del Partido Socialista no están todos de acuerdo con Sánchez. Porque mire lo que dice esta noticia. Dice, preocupación en el PSOE por la deriva de la próxima legislatura. Mire lo que dice Virgilio Zapatero, ministro del Gobierno Socialista de Felipe González, sobre el PSOE histórico y el actual. Escúchenlo. Es un gobierno que sale con un programa que incluye, por ejemplo, así, sin mayor justificación, la ley de amnistía, una consulta, un referéndum de autodeterminación o consulta, etc. Yo creo que eso va a levantar ronchones en toda la izquierda. En toda la izquierda. Pues, amigo, efectivamente. O sea, un gobierno que su programa electoral, o sea, lo primero que tiene que hacer es triturar la carta magna. Un gobierno que lo primero que tiene que hacer, ojo, que lo pide Puigdemont. Y esto es muy importante porque dice, sí, sí, quiero un referéndum vinculante. Pero también quiero, ojo, que usted me dé la opción de unilateralmente desmarcarme del Estado. O sea, ni siquiera un referéndum vinculante. O sea, que si llega Puigdemont, después de ser amnistiado y proclama de nuevo a la República, pues se le acepte. Esta es la situación. Y, lógicamente, hay gente del PSOE, gente muy válida, que dice, esto es una locura. Sobre todo la vieja guardia. Lo que no entiendo, amigos, lo que no entiendo es la miseria moral de los medios de comunicación que no explican lo que está pasando en este país. Estamos ante la ruptura del Estado de Derecho en mil pedazos, ante la ruptura de España, ante la destrucción de la libertad. Y hay medios paniaguados que todavía nos están contando el cuento chino de blanquear esta situación. Esto, señor Gómez, yo creo que no tiene precedentes en nuestra historia. Y si damos paso, pasa lo que puede pasar, lógicamente estamos ante el fin de España como nación. Bueno, el blanqueamiento es claro. Es decir, el blanqueamiento no solo empezó con la vicepresidenta del gobierno, sino con las distintas declaraciones que distintos ministros y dirigentes del Partido Socialista han ido sembrando a lo largo de estos últimos meses. Lo que nadie esperaba es que de repente aterrizara allí la vicepresidenta del gobierno no solo blanquear, sino vestidita de blanco. Y con una gran sonrisa, dándole normalidad, pues venimos aquí a hablar al diálogo. Oiga, el diálogo está muy bien y el diálogo forma parte de la democracia. Eso no se lo va a quitar nadie. Ahora, lo que usted no puede dialogar es con un señor que está perseguido, ojo, no por un juzgado de primera instancia, sino por el Tribunal Supremo. Es decir, no puede usted hacer feo al Tribunal Supremo porque usted es la vicepresidenta del gobierno. No lo puede usted vestir como quiera, pero es usted la vicepresidenta del gobierno. Y por lo tanto no puede hacer esto. Claro, se blanquea y ya se está hablando en algunos medios de bueno, el diálogo, hay que dialogar, esto que está en buen himno. Oye, ¿por qué no vamos a dialogar usted y yo? Pues claro que sí, ¿no? Eso lo quiere todo el mundo. Pero claro, el diálogo con alguien que ha sido el que ha intentado romper España, el que ha intentado poner al Estado de Derecho en jaque, ahora resulta que es el que Sánchez necesita para ser presidente. Es como una especie de paradoja de locura. Es decir, oiga, este señor intenta romper España porque hace un referéndum ilegal, resulta que él le sale mal, resulta que se escapa de España, resulta que el Tribunal Supremo le condena y ahora resulta que el presidente del gobierno necesita a este señor para ser presidente del gobierno de España, del país que él quería destruir. Es increíble. Es algo que yo creo que en Europa nos tiene que estar poniendo farolillos rojos en todos lados.